En el sueño era yo, los ojos vendados, alguien me besaba la cara y los párpados para seguir respirando, me decían. Una lengua negra en la calle. Niños con bombas caseras dentro de negras bolsas plásticas. Cuerpos en los ríos, incorruptos, prístinos cuerpos inconscientes acerca del tiempo o el viento fuera de la existencia fenoménica sin ropas. Prístinos los cuerpos vaciados de sí en los ríos incorruptos. Fuera del tiempo todos los desaparecidos nos muestran sus heridas, su amor por nosotros, su resistencia de la ceniza. Prístinos fueron los cuerpos, vazados de sí mismos, incorruptos en los ríos, fuera del tiempo. Todos los desaparecidos nos muestran sus heridas, su amor por nosotros, su resistencia de los ases. Se desplazan por los suelos, moviendo desorbitados los ojos, las bocas, sin otra cosa en la mente que orinarles en la cara. Los dioses así estaban desarmados. Sus pies se cortaron tan larga que sus híos se perdieron todo el sentido de movilidad. Las mordazas habían terminado por cortar las lenguas y los dientes, se habían caído hacía siglos. Crocodiles de plástico. Apenas se excrementan y huyen otra vez su propio desecho. Todos los desaparecidos están volviendo y mirando a nosotros. No perdón, no olvidar, cantan. Nunca de nuevo en Chile cantan. Así que nunca de nuevo cantan. Y nos mostran sus híos, su amor por nosotros. Todos los detenidos desaparecidos han vuelto y nos están mirando. Ni perdón, ni olvido cantan. Para que nunca más en Chile cantan. Para que nunca más cantan. Y nos muestran su piel, su amor por nosotros. So we're pristine too. Each and all of the bodies. We hug and kiss to keep on living in the open air. Pristinos entonces nosotros, los todos y los cuerpos. Nos abrazamos y besamos para seguir viviendo hoy en el fe.